Y esto es... La Música Y el... Y esto es una más De Inalcanzable Ignacio Y la Dinastía Gutiérrez En Zangatiespa Yo quisiera salvar toda esa distancia Y ese abismo tan fatal que nos divide Y embriagarme de amor con esa fragancia Por el de tu ser que se despide Yo quisiera ser alguno de tus lazos Y probar esos bellos labios que tienes En el cielo sostenerte con mis brazos Eso es amor y eso te detiene Yo quisiera ser el perfume que toca tu piel Te burlaste de mi compañía y ahora lo sé Y es que tú fuiste la niña de mi corazón Yo te extrañaba desde que te fuiste Todo fue un gran dolor Y es que tú Y es que tú En mi cuerpo y mente vivirás Mis deseos Están dispuestos a volver a amar Y este es el ritmo y sabor La música romántica Y en la mezcla Yo quisiera salvar toda esa distancia Y ese abismo tan fatal que nos divide Y embriagarme de amor con esa fragancia Por el de tu ser que se despide Yo quisiera ser alguno de tus lazos Y probar esos bellos labios que tienes En el cielo sostenerte con mis brazos Eso es amor y eso te detiene Yo quisiera ser el perfume que toca tu piel Te burlaste de mi compañía y ahora lo sé Y es que tú Fuiste la niña de mi corazón Yo te extrañaba desde que te fuiste Todo fue un gran dolor Y es que tú Y es que tú En mi cuerpo y mente vivirás Mis deseos Están dispuestos a volver a amar Y esto es para que lo baile Ignacio Gutiérrez En sangre y olio del sabor Y esto es para que lo baile No Golden No te olvides Coh Treasure Lo que está haciendo Lo que está haciendo Mi tabla Esc nuc La En La En oke Y Como osa urp